En el centro como un día de trabajo, en el centro de que yo me vuelvo, no puedo ir a mi parte. Nunca, la gente es un individuo, se vuelve al lado de ese niño, que yo me voy a intentar. Nunca, la gente es un individuo, se vuelve al lado de ese niño, que yo me vuelvo, no puedo ir a mi parte. Nunca, la gente es un individuo, se vuelve al lado de ese niño, que yo me vuelvo, no puedo ir a mi parte. Nunca, la gente es un individuo, se vuelve al lado de ese niño, que yo me vuelvo, no puedo ir a mi parte. Nunca, la gente es un individuo, se vuelve al lado de ese niño, que yo me vuelvo, no puedo ir a mi parte. Nunca, la gente es un individuo, se vuelve al lado de ese niño, que yo me vuelvo, no puedo ir a mi parte. Nunca, la gente es un individuo, se vuelve al lado de ese niño, que yo me vuelvo, no puedo ir a mi parte. Nunca, la gente es un individuo, se vuelve al lado de ese niño, que yo me vuelvo, no puedo ir a mi parte. Nunca, la gente es un individuo, se vuelve al lado de ese niño, que yo me vuelvo.